Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal el vídeo de hoy va a ser un capítulo de estos de Hablemos, donde me siento a charlar con vosotros básicamente a comentaros las novedades algunos anuncios muy importantes y muy ay, muy exciting porque es que ya no me creo que estemos aquí en este vídeo pero, vayamos por pasos primero de todo, hola, que tal si, se que he estado como super desaparecida este verano con el canal, pero bueno he tenido muchas cosas entre manos, algunas de las cuales os voy a hablar ahora pero nada, que ahora a partir de ahora vamos a empezar otra vez con los horarios de siempre, voy a estar ya cada semana publicando vídeos, etc luego al final del vídeo hablaremos sobre qué cambios va a haber en el canal para esta nueva temporada, porque sí ahora que llega septiembre siempre es como que para mí empieza como una nueva temporada es como que venimos del descanso del verano cargamos pilas y septiembre al ser el mes de pues, vuelve a empezar el trabajo vuelve a empezar el curso es como que volvemos a empezar en el año, no sé es un mes que la verdad a mí me encanta porque me da una motivación extra así que digo, venga, vamos a sentarnos, vamos a comentar las novedades, vamos a hacer un par de anuncios importantes, así que nada vamos a empezar y vamos a empezar hablando de, obviamente Cazando a Grace, que es mi nueva novela os he dado la tabarra a más no poder con este proyecto, llevo años compartiéndolo por aquí todo el proceso de creación, sabéis, bueno, habéis estado conmigo durante todo este tiempo, ha sido un proceso muy largo, Dios mío y hasta el momento en el que decidí que la iba a utilizar en mi trabajo final de grado no ha sido cuando el proyecto realmente ha despegado, este último año ha sido decisivo para Cazando a Grace porque básicamente el libro ya está ya está terminado, ya no está ya está, ya está editado, revisado corregido y tengo el manuscrito ya definitivo, tengo el EPUB hecho ya está listo para que lo podáis conseguir y es que ya hemos llegado, ya está aquí, ya, 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 el día 6 de septiembre la vais a tener disponible va a estar en exclusiva las primeras semanas en mi página web, de la cual os hablaré ahora porque ese es el nuevo anuncio, pero sí lo he hecho, o sea, es que está hecho, estoy, o sea, estoy súper hiper, mega contenta y orgullosa del libro, ahora está empezando a entrarme un poco el canguele de decir Cris, que lo va a leer gente, que hay gente que va a leer tu libro y es como, oh Dios espero que os guste mucho porque estoy como muy nerviosa con este sentido, pero ha llegado al punto en el que el libro está en el mejor de sus momentos ya lo he revisado y corregido 30.000 veces, he ampliado cosas, he aprendido muchísimo con este proyecto y de cara a los nuevos libros que haga sé que a raíz de este proyecto voy a aprender, o sea, voy a mejorar mucho todo mi proceso de escritura y de creación así que estoy muy orgullosa de Cazando a Grace, estoy muy contenta con Grace estoy, no sé, muy ilusionada porque realmente ha sido un proceso súper hiper, mega largo y complejo y que no me creo que haya creado un libro desde cero hasta ahora que estamos aquí, hasta que pues lo vais a poder leer lo que sí que tenéis que saber, que a veces creo que no queda muy claro es que no va a estar disponible en papel es un proyecto que sólo va a estar en plataformas digitales por lo tanto la podéis poder conseguir primero a través de mi página web la podéis leer en móvil, tablets, ordenador y luego más adelante también la vais a tener disponible en tiendas como por ejemplo Kindle de Amazon o iBooks de Apple pero de momento, estas primeras semanas va a estar disponible a través de mi página web sí, ha llegado el momento después de crear tanto hype después de daros la brasa tanto con Cazando a Grace ya ha llegado el día la vais a poder conocer la vais a poder leer y estoy súper emocionada en serio, estoy muy nerviosa pero también muy, muy, muy ilusionada o sea ¡buah! es que, os juro o sea, hay días que pienso ¿crees que ya está? que ya la tienes y es como ¿en serio? no no acaba de de quedarse medio o sea, no me lo acabo de creer me cuesta me cuesta yo creo que hasta que no tenga ya en plan todo ya publicado que vea que me estáis diciendo lo que os parece o lo que sea yo creo que está en ese momento no no sé no me va no me lo voy a creer cositas y novedades de Cazando a Grace tenéis en Goodreads ya os dejaré abajo en la cajita de información el enlace la portada publicada porque estaba la provisional pero ya está ahí ya lo podéis añadir a vuestra lista de pendientes por leer y cuando os lo hayáis leído quiero que me comentéis por ahí que os ha parecido que puntuéis que seáis sinceros y ya todas las críticas mientras sean constructivas no vayáis ahí a matarme por favor serán bienvenidas porque ya os lo digo que este proceso este proyecto ha sido un viaje de aprendizaje brutal y que con él pretendo mejorar para los futuros proyectos y tutoriales en los cuales me voy a embarcar así que resumiendo Cazando a Grace se publica el día 6 de septiembre la vais a tener disponible en mi página web os dejaré abajo los enlaces mi página web es de lo cual os quería hablar también porque es el otro proyecto en el cual he estado trabajando estos últimos meses yo si os acordáis si me seguís antes solía tener un blog un blogspot que actualizaba mucho cada vez que subía vídeos iba complementando los contenidos no sé qué pero hizo puff y lo abandoné pero es que a mí escribir post y leer y seguir blogs a mí es una cosa que me gusta mucho y creo que es otra de mis maneras de comunicarme que también pues disfruto entonces quería retomarlo hace tiempo meses que quería retomarlo y al final me decidí a coger la página web y transformarla en algo más que un blog porque antes era eso simplemente el blog ahora mismo es una página donde podéis conocer todos mis libros comprar mis libros a través de la página web más adelante tengo planeadas hacer algunas otras cosas de las cuales aún sigo trabajando y bueno eso se verá más adelante pero se lo digo que podréis conseguir cositas a través de mi página web ya lo veremos porque eso sí que queda un poco lejos aún pero ahora bueno pues básicamente tendréis posts en el blog donde os voy a ir contando cositas actualizaciones algunas novedades quiero hacer cositas de bullet journal de zero waste lo que pretendo hacer con el contenido del blog es complementar y ampliar las cositas que os hago aquí en los vídeos no sé a mí me apetece me apetece escribir y como hacer más allí reflexiones y demás ir complementando con los vídeos aparte de eso bueno pues eso tendréis una página de about un formulario de contacto y nada lo que sí que os recomiendo es que si vais a mi página web os suscribáis a la newsletter porque por ahí voy a mandar todas las novedades cada equis tiempo voy a mandarnos un mail con información novedades y cositas guays en mi página web pues eso podéis comprar cazando a Grace podréis conseguir también el diario bullet y también he creado un apartado que se llama favoritos donde la gran mayoría de productos de los cuales os hablo tanto de papelería como de zero waste cosas que os comparto por aquí por el canal que luego os pongo los links abajo pues me he hecho una página donde voy compartiendo por ahí los productos que más me pedís así que cualquier cosa que sepáis dice ah esto es un favorito de Grace a ver si lo tiene y libros y bueno de todo pues en la página web tendréis una imagen con el enlace directo para que lo podáis conseguir esos serían los dos principales anuncios que tenía que haceros primero de todo pues deciros que eso que cazando a Grace se va a publicar el día 6 y luego que a partir de hoy ya tenéis publicada la página web decidme abajo en comentarios que contenido os gustaría leer en el blog de que os gustaría que escribiera post dadme ideas y pasemos ahora a hablar del canal el canal está un poco out últimamente y sobre todo sé que muchos de vosotros estáis preocupados porque me habéis escrito y me habéis dicho que si ahora ya no voy a la universidad si voy a seguir subiendo vídeos sobre estudios cálmense por favor porque sí porque yo aunque haya acabado la universidad no significa que voy a dejar de estudiar de hecho no porque ahora mismo estoy estudiando japonés tengo un curso que voy a empezar también ahora en septiembre o octubre y hay varias cosas que quiero hacer no sé qué haré en un futuro con el tema del máster aún estoy pensando en si hacer un máster una especialización o algo así porque realmente de lo que me pica el gusanillo ahora que es la edición digital que es pues todo esto que estoy haciendo con Grace realmente hay pocos estudios y no o sea son todo títulos propios no son títulos oficiales entonces estoy un poco dubitativa en este sentido pero bueno ya veremos pero que no os preocupéis porque voy a compartir tips voy a hacer ahora un montón de vídeos de reviews sobre la carrera de reviews sobre la uni tips para el TFG bueno un montón de cositas así que decidme abajo también en comentarios qué vídeos os gustaría ver así sobre tema de estudios o a partir de ahora yo voy a seguir trabajando y estudiando desde casa por lo tanto la cosa no cambia simplemente que no tendré packs para enseñaros pero a pesar de eso voy a prepararos un montón de vídeos sobre el tema de estudios y cosas porque sabéis que yo estoy ahí siempre con el gusanillo y voy pues investigando os voy a enseñar pues cómo estudio japonés cómo las aplicaciones que uso para estudiar bueno un poco de mix de todo de hecho ahora mismo estaba preparando la lista de vídeos de Back to School que quería prepararos un poco así pues lo típico que hacemos la rutina de volver a empezar el curso tips organización y demás otro tema importante del cual quería hablaros es el tema del horario de publicaciones hasta ahora sabéis que venía publicando vídeos los lunes los miércoles y los viernes ahora lo voy a cambiar que bueno he intentado seguirlo estas semanas pero ha sido un poco todo caos con esto de ir moviendo fechas de publicación de Grace y la web y todo ha sido un poco lío pero a partir de ahora tendremos vídeos todos los martes y viernes sí lo sé son solo dos vídeos a la semana pero el domingo lo dejo como día extra por si tengo más vídeos para subir ¿por qué hago esto? básicamente porque ahora con el volumen de trabajo que tengo proyectos y demás se me está haciendo insostenible el hecho de poder tener tres vídeos a la semana y sabéis que yo prefiero hacer vídeos pues bien hechos que no tener que estar haciendo apaños para tener tres vídeos a la semana me sabe mal si os da rabia el perder un día pero yo intentaré pues eso por ejemplo pues ir subiendo algún vídeo extra de vez en cuando quizás os haré alguna cover bueno no sé cositas así pero a partir de ahora vamos a tener vídeos todos los martes y los viernes y perdemos un día de vídeo pero ganamos un día de post porque a partir de ahora pues los sábados y los domingos habrá un post en el blog así que ya os iré anunciando a partir de ahora cuando empiece todas las cositas que voy a compartir por ahí también y referente al canal esto es lo que tenía que comentaros que no voy a dejar de hacer vídeos de estudios no os preocupéis porque voy a seguir estudiando y la otra cosa era esto el tema de los horarios pero que yo voy a intentar intentaré siempre que pueda subiros tres vídeos a la semana pero si no los días estándar serán martes y viernes y ahora como siempre vengo yo aquí a pediros ya llevo todo el vídeo pidiéndose ideas y demás pero es que quiero que me digáis qué vídeos os apetece ver a partir de ahora de tema de back to school qué os apetece ver si organización material escolar o decidme abajo en comentarios nuevas temáticas que quiero incorporar en el canal como temas serían pues sostenibilidad cero waste y todo esto que poco a poco quiero pues mejorar mi estilo de vida y quiero pues compartirlo con vosotros y enseñaros de esto también voy a hacer varias cositas en el blog pero bueno quiero que me deis ideas qué os apetece ver qué es lo que más os gusta de mi canal qué contenido es el que pues os apetece ver más a menudo así que dejad de abajo ideas, sugerencias que yo voy a empezar a hacer una súper lista y a organizar vídeos que ya estoy preparando como os digo los de back to school y algunos de estudios y demás pero bueno en fin señoras y señores que llega cazando a Grace llega a la página web y tengo otras cosas en el horno para los próximos meses para trabajar vais a ver que dentro de nada ya tendremos aquí el Christmas hack porque yo de verdad no sé dónde se me ha ido el verano hemos llegado y ya estamos aquí o sea a finales de agosto y es como no empezamos y ya haré así clink clink y estaremos el 1 de diciembre y ya estaré aquí haciendo un vídeo cada día pero bueno que muchísimas gracias a todos por el apoyo que estoy recibiendo con el tema de Grace estoy súper ilusionada cada vez que comparto una foto cada vez que comparto cualquier cosa estáis ahí todos diciéndome las ganas que tenéis de leerlo y yo es como es que no puedo esperar más ay de verdad me hace muchísima ilusión nada eso en la cajita de información tenéis todos los links a Grace a la página web cotillad suscribiros a la newsletter y demás y nada que espero que estéis contentos por todo lo que se viene por todas estas novedades y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y ¡Suscríbete!